¡Suscríbete al canal! Cuando te amo, cuando por fin seamos dos Medellín le ha abierto la puerta a migrantes de muchas nacionalidades Muchos de ellos se han quedado en nuestra ciudad a aportar con su talento Samuel Valenzuela es uno de ellos, él es cantante lírico y nos deleita con su voz todos los días en pleno centro de Medellín Samuel, ¿cómo fue esa llegada a la ciudad? Medellín ha sido como una casa, para mí ha sido como una segunda casa Literalmente a raíz también de la situación fuerte que ha pasado en nuestro país y que está pasando Pues me vi a la tarea de dejar mi fundación musical allá, dejar mi trabajo como contador público también Y pues de alguna manera u otra ingeniármela para venir para acá ¿Y cómo te ha recibido la gente cuando pones este parlante y empezas a cantar? ¿Qué caras te hace? ¿Qué te dicen? Bueno, literalmente muchas personas que me han asombrado, jóvenes de... Estoy hablando de 12, 15 años, 16, 18 años, les gusta mucho la música que hago porque no es... Y pues hasta niños, yo me he asombrado que los niños se quedan allí como expectantes De este tipo de música que estoy desarrollando Ese conocimiento musical que vos tenés, has decidido también, aparte de mostrarlo todos los días en el centro y en otros lugares de la ciudad También has decidido llevarlo a personas que quieren aprender, como los curiosos que se ponen a verte ¿Cómo es ese proceso de esas clases que estás dando? En Medellín, en nuestra casa, pues tengo alumnos que tanto de técnica vocal como también de instrumentos musicales Como el piano, la guitarra, el bajo eléctrico, la batería o la percusión, también el violín, el cello Y ese tipo de instrumentos, tanto como solistas como también sinfónicos o populares ¿Qué viene para Samuel en el futuro? ¿Qué proyectos tiene? ¿Qué puertas se le han abierto con ese talento que nos has mostrado? Y que nos complace tenerlo en la ciudad de Medellín Es llegar a Europa, a Italia y poder desarrollar muchísimo más, estudiar más a fondo también A pesar de que uno puede tener años de experiencia y también años de estudio También necesitamos como seguir desarrollando más el don que Dios nos dio Medellín es una ciudad de puertas abiertas para todos los que quieran aportarle con talento, habilidades e ideas nuevas Bienvenidos todos, porque el Consejo somos tú y yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!